Los dos lobos, un cuento del pueblo Cherokee. Era una noche brillante, limpia de estrellas, en que la luna mostraba su gran esplendor, iluminando lagos y el recóndito lugar donde se asentaba una tribu de indios Cherokee. Agonei, búfalo negro, jefe de la pequeña tribu Cherokee, estaba sentado junto al fuego como cada noche, transmitiendo a los jóvenes y niños cada leyenda, cada lucha, cada aprendizaje y cada ayuda transmitida por los espíritus a través de los sueños. Cuando de repente se inició una pequeña disputa entre Arroyo Azul y su hermano Lobo Veloz, donde se percibía el dolor y el rencor en las palabras. Agonei, el gran jefe y anciano Cherokee, cuando percibió lo que ocurría, les dijo, jóvenes, basta, es suficiente. Les voy a relatar algo que los ayudará a entender y explicar este proceso. En cada uno de nosotros ocurre una lucha interna entre dos fuerzas opuestas. Una batalla entre dos lobos. Uno es gris y le acompaña el resentimiento, la ira, el egoísmo, la astucia y el coraje. Pero el otro lobo blanco, el opuesto, se rige por el amor, la bondad, la alegría, la gratitud, la sencillez, la esperanza, entre otros valores. Ambos están sumidos en una lucha eterna en esa realidad. Pero entonces, ¿cuál lobo gana la batalla? ¿Cuál es el vencedor? Preguntaban los jóvenes con cierta incertidumbre. Pues, el que alimenten ustedes, ya sea con sus pensamientos, sus sentimientos, energías, a el que le otorguen el alimento, ese tomará las riendas en su vida, señaló el viejo con él. O quizá ambos ganen, y con ello gane quien les proporcione alimento a los dos, dijo el gran jefe Búfalo Negro. Pero, ¿ambos? No puede ser. Siempre hay un vencedor y un vencido en cada batalla, dijo Arroyo Azul. Pueden ser ambos, y también guiar ambos, porque tú puedes alimentar a los dos lobos. En su discusión de hace un instante, el lobo gris imperaba, pues había odio y rencón en sus palabras. Si alimentamos solo al lobo blanco, el gris se quedaría enfadado, sigiloso, esperando a la debilidad del otro para atacar. Y si alimentamos solo al gris, pues acabaría con el lobo blanco. Pero un verdadero guerrero Cherokee necesita de ambos lobos, y sus cualidades debe equilibrar. Ni frío, ni calor. Debe templar. Aplicando la astucia del lobo gris y la serenidad del lobo blanco, podremos revertir o frenar toda situación, ya sea peligrosa o desagradable. He tomado una decisión, dijo Agonei. Mañana al alba saldrán juntos a recoger nueces, y a su regreso me visitarán y me dirán a qué lobo han alimentado. De este modo, el viejo jefe Agonei dio por terminado su relato, mientras fumaba en su pipa de roble, y sonreía mirando al espíritu del fuego, que parecía susurrarle que los dos muchachos habían entendido la enseñanza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!